¿Qué significa estos cincuenta años de servicio, sobre todo al estado ecuatoriano? En lo que es educación, doctor, qué gusto escucharle a través de Vigía, buenos días. Muchas gracias, licenciado, un buen día, para mí es una situación verdadera estar con usted, muchas gracias. Un gusto, como siempre, doctor, saludarlo. ¿Cuál es el significado de estos cincuenta años del IAEN para el país, doctor? En efecto, estos cincuenta años que está conmemorando el Instituto de Artos Estudios Nacionales, es un acompañamiento permanente a la evolución del estado ecuatoriano. En mil novecientos setenta y dos, el mundo vivía una situación de conflicto, una situación de crisis, el conflicto este o este estaba marcado por la intensidad en la guerra de Vietnam, la balanza y se inclinaba ya hacia las tropas vietnamitas y Estados Unidos empezaba a sentir la derrota de las fuerzas representadas por el oeste, por el este, es decir, las fuerzas apoyadas por ese entonces por la Unión Soviética. La cortina de hierro se había aumentado y cimentado cada vez más y la política de contención hacia el socialismo soviético marcaba la política de las naciones suramericanas, era así que se establecieron varios gobiernos burocráticos, autoritarios en la región, y después de la cumbre de comandantes generales de ejército se rompe claramente la posición de las fuerzas armadas en dos vías. El cono sur mantiene una lucha sumamente intenta contra lo que era la ideología socialista, mientras los países de los Andes, Perú y Ecuador, hacen gobiernos nacionalistas para combatir las causas de la pobreza que abordaba a nuestros países. Entonces surge el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador y el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú. En estas circunstancias entonces son gobiernos nacionalistas que fomentan no la lucha contra el socialismo, sino fomentan la lucha contra la pobreza, contra la falta de educación, contra la falta de salud. Colombia y Venezuela se mantienen como las dos democracias exclusivas en Sur América. En este marco, entonces, a los tres meses de establecido el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, crea el Instituto de Artes Estudios Nacionales con la finalidad de capacitar a los ciudadanos ecuatorianos en la orientación fundamental de dos ejes, el de la seguridad y el desarrollo. Entonces, el Instituto de Artes Estudios Nacionales se crea el veintidós de mayo de ese año con este propósito, mantener capacitación a tomadores de decisiones en seguridad y desarrollo. Ha sido un gran aporte, Eliaen, para el país y la formación, como bien lo decía usted, de funcionarios del Estado, pues de diferentes dependencias del Estado ecuatoriano, doctor. En efecto, más de dos mil ciudadanos ecuatorianos han sido capacitados en cursos de cuarto nivel por medio del Instituto de Artes Estudios Nacionales. Hemos clarificado y hemos establecido las tres etapas que caracterizan la vida del Instituto al servicio del Estado. La Universidad de Postgrado del Estado tiene una primera etapa que va desde el año de su fundación, desde el año de su creación, hasta el año mil novecientos noventa y ocho, en la que se dictan veintitrés cursos de seguridad y desarrollo. Repito, tomadores de decisiones que permitieron facilitar la administración adecuada de recursos provenientes de la era petrolera que empezaba, y también garantizar la seguridad frente a una amenaza que desgraciadamente se estaba presente al lado del de nuestro país y era la amenaza de un ataque o una agresión por parte del vecino del sur. En esto entonces se fortalecieron a las fuerzas armadas y también se fortaleció el desarrollo del país bajo este esquema y bajo esta estructura. A partir de mil novecientos noventa y ocho, siempre el Instituto de Altos Estudios Nacionales, dependiendo del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, en esa época, esto es importante destacar porque se pretende decir que el Instituto de Altos Estudios Nacionales fue un instituto de las fuerzas armadas y no es así, fue un instituto del Consejo de Seguridad Nacional. El el órgano rector de más alta jerarquía que atendía la seguridad del país, estaba presidido por el presidente de la república y constituido por los ministros de estado de todos los frentes de acción del estado ecuatoriano. Entonces decía yo que en mil novecientos noventa y ocho, siempre dependiendo del Consejo de Seguridad Nacional, el Congreso de esa época decidió que el Instituto de Altos Estudios Nacionales era un instituto de educación de cuarto nivel. Entonces, a partir de ese momento, el instituto empieza a dictar y capacitar a sus estudiantes, a los ciudadanos ecuatorianos, servidores del estado, en maestrías de seguridad y desarrollo o de agerencia con especialidad en seguridad y desarrollo. Ahora. Esto va hasta el año dos mil eh doce en que una reforma a la ley de educación superior presentada por la Asamblea Nacional le convierte al Instituto de Altos Estudios Nacionales en la universidad de postgrado del estado que está en esta condición hasta el momento. Y está sujeta a las mismas normas que dijeron con las otras universidades eh doctor. En efecto es así licenciada el Instituto de Altos Estudios Nacionales es una universidad de postgrado que está sujeta y regida por la ley de educación superior y también bajo el control de las instituciones que rigen, que regentan la educación superior en el país, es decir, el consejo de educación superior, la secretaría de ciencia y tecnología, la CNSI, y también el CASES, es decir, el consejo de aseguramiento de la educación superior. Está regido por la autonomía universitaria, el principio de autonomía es fundamental en la acción, pero depende totalmente del presupuesto del estado. Aquí es importante destacar que la autoridad nominadora, y esa es una de las excepcionalidades que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es la autoridad nominadora de su rector, es el presidente de la república, jefe de estado. Entonces, eh, el momento en que la universidad es, eh, la autoridad de la universidad es designada por el el jefe de estado, la universidad se debe, se debe al estado. Entonces, eso es lo que le hace diferente a las otras universidades del país. El el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con sus seis escuelas, está al servicio de las cinco funciones del estado, no solamente para dar capacitación de cuarto nivel a sus servidores, sino para atender las necesidades de gestión del pensamiento, y presentar varias alternativas de solución a los problemas que impliquen, eh, las actividades propias de las funciones del estado. A ello, doctor, justamente usted lo manifiesta a los estudiantes en su gran mayoría, empleados del sector público, ¿Cómo se está entregando profesionales? Se está pensando también y se ha hecho estudios relacionados al acorde a las necesidades que tiene nuestro país. En efecto, nosotros capacitamos a los funcionarios del estado para el desempeño eficiente en las funciones que ellos cumplen. Estamos también capacitando a tomadores de decisiones de los más altos niveles, y siempre buscando su actividad al servicio del estado, y para resolver los problemas que tiene el estado. Resolver los problemas que tiene el estado a través de actividades sustantivas, no solamente docencia, sino fundamentalmente de investigación. Hemos lanzado un programa de fondos concursables para la investigación que está alrededor de los cincuenta mil dólares para este año. Entonces, en este, para estos fondos han participado y están participando investigadores de nuestra universidad, grupos de investigadores de otras universidades, y también estudiantes con la finalidad de atender líneas de investigación orientadas específicamente a las necesidades del estado. Entre ellas, desde el luego, las líneas de investigación de seguridad, que es la principal preocupación, no solamente de los ciudadanos ecuatorianos, sino que la inseguridad se ha convertido en la primera prioridad del despacho presidencial. Justamente, doctor, justamente a ello íbamos, porque existe esa prioridad para la seguridad, como en la formación, en la investigación, en este tema, que es muy, es algo primordial dentro del país al momento. Bueno, nosotros en esta semana iniciamos una maestría con la Policía Nacional. La maestría es en seguridad ciudadana, catorce estudiantes de la Policía Nacional que están vinculados con el curso de estado mayor que realiza la Policía Nacional, que es un curso de orientación profesional del más alto nivel, realizará esta maestría dirigida y orientada específicamente por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Entonces, no se dan a conocer ni se capacitan en las maestrías los temas propios de la Policía Nacional, sino que se orientan las investigaciones y los resultados de las investigaciones que al interior del Instituto, a través de la Escuela de Seguridad y Defensa, a través de la Escuela de Prospectiva Estratégica, y a través de otros investigadores, se realizan sobre los problemas de seguridad que atentan gravemente contra la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Entonces, es así como la amenaza fundamental está en el crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado lleva el esfuerzo de la academia con la finalidad de presentar potenciales alternativas. Estamos en contacto permanente con las autoridades que rigen el sistema penitenciario, por ejemplo, para buscar las causas de los problemas que originan la violencia al interior de las prisiones. Estamos directamente relacionados con las autoridades de gobierno que manejan las áreas de seguridad con la finalidad de proyectar sus planes estratégicos en la progresión y la prospectiva estratégica hacia el futuro. Y estamos trabajando directamente con estudiantes en varias maestrías que atienden la seguridad y la defensa del país. Una maestría se desarrolla virtualmente en cooperación con la universidad técnica del norte de la ciudad de Ibarra en la que participan 18 estudiantes, la mayoría de ellos vinculados con las con los estamentos de seguridad y desde ahí esta maestría es un área de conflicto y paz en la que también presentan alternativas frente a la situación que está viviendo el país. Recordemos que la inseguridad vivida actualmente nunca antes ha sido posible y hay la decisión firme del Estado ecuatoriano de combatirla por todos los medios y uno de esos medios es la academia, uno de esos medios es del Instituto de Altos Estudios Nacionales investigando científicamente cuáles son las causas y cuáles las potenciales soluciones que podrían haber ante la crisis de seguridad que está viviendo el país. Muchísimas gracias doctor, hay mucho de qué hablar en cuanto a la academia y a todo este trabajo que viene ejecutando el IAEN. Son 50 años de oro liderando la formación de posgrado para el servicio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros. El doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, en el día con vigía.